Quiero azul, celeste, azul, celeste, aunque me cueste morir Médula silvestre, florecida del espacio Soy el sol poniente con mi núcleo florecente carmín Desebrándome por sobre todo lo que alcanzó Soy la resistencia de los pararrayos Soy la competencia de la combustión Si me pega el fuego me lo guardo Mi voltaje se alimenta del contacto Soy la resistencia de los pararrayos Hola buenas noches los espíritus del bosque están aquí resucitando en el sur Somos el granaje y con el tuétanos Salpaje animales, viscerales, espaciales, alguna quizá normales Soy todas las cosas que me han lastimado Soy la apología de la destrucción Pero hallé la frase Y rescate al ahorcado Soy más grande que cualquier depredador 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 Gracias.